¡Buenos días a Puerto Rico! ¡Buenos días al mundo! ¡Buenos días al mundo! ¿Le diste gracias a Dios en el día de hoy? ¡Tempranito! ¡Qué bueno! ¿Está todo bien? ¡Estamos todos set! ¡Vamos por el frente! ¡Va a ver nuestro menú de hoy! ¡Oye Blanca! ¿Estás bien? ¡Saludos! ¡Oye Blanca! ¡Estás contenta! ¡Yo le he visto a esa niñita! ¡Qué cosa más linda! ¡Ya ha sido así! ¡Mira! ¡Todo está frío! ¡Está de Honeymoon hace dos días! ¡Todo por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Esto tenemos la Malanga! ¡Los ñame! ¡Tenemos los que inéditos de... ¡Mira! ¿Y quién es lo que inéditos? ¿De Fulgencio? ¡Los que inéditos de Fulgencio! ¡Pero eso no es de Fulgencio! ¡Eso son de la Finca de Friete! ¡Y de la Finca de Mami! ¡Ah! ¡Pues tenemos los pastelitos! ¡Tenemos la batata! ¡Oye! ¡Esa biblia! ¡Qué ingrata! ¡Hace meses que yo no la veo! ¡Si ha venido yo no la he visto! ¡Tenemos la yuquita del seco! ¡La secuna de carnito! ¡Tenemos la bolsilla con sangre! ¡La bolsilla que es chula y que envicia! ¡Tenemos la longaniza! ¡Ja! ¡La bolsilla sin sangre! ¡Que está! ¡Tú ves que se está vendiendo también como pan caliente! ¡Así mira! ¡Tenemos por aquí el cuajito! ¡Así que saludos! ¡Divercé! ¡Que antes yo no veo a Divercé desde... ¡Oh! ¡Yo creo que van tres meses ni a... ¡A Belbel y Rebeca! ¡Saludos! ¡Pero que es esto! ¡No dijiste! ¡Esta es la candinga que está que estilla! ¡Mira! ¡Me hablo! ¡Oh! ¡Ese espeso que está que estilla! ¡Mira! ¡El cuajito! ¡El guisadito! ¡El arroz con... ¡Oh! ¡Y esta aluchuelita que está! ¡Mira! ¡Que estilla! ¡El arroz con tocino que tiene! ¡Maria! ¿Dónde está María? ¡Maria le eche mucho a tu orcinito! ¡Maria! ¡Maria está por ahí! ¡Y tenemos él! ¡Nuestro babito! ¡Y nuestro personaje secundario que es! ¡Oye! ¡Estoy hablando como bien rápido! ¡Y dice esto que yo soy gajo! ¡Y yo no soy ningún gajo! ¡Oíste! ¡Este! 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 Ahí's que está allí! ¡Presente ahí! ¡nos están visitando! ¡De Santa Isabel de nuestro pueblo! ¡A Juanaría! ¡A Juanaría! Sí. ¡Fíjate! Hoy se hizo aquí una hora de cari! ¡Garml! ¡No cabe! ¡Vó exertunte taller! ¡Mira! ¡Una señora vino hoy! se revestó una goza iba como para donde a Juanaría y Cheo le montó la goza ahí para que tu vienas que aquí se hace trabajo de OK! Así que Dios les bendiga, así que, para adelante